Buenos días, cuentas claras, amigos eternos. Estamos a junio 26, 2024, 11.07 a esta hora. Se cobró 4.60. Ya, acá están los 5 dólares. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Bueno, estaba viendo que la cartera estaba abierta, porque dejé el teléfono ahí. Bueno, lo tengo que poner adelante, por decirlo, ¿no? Bueno, es lo que hay. Tengo ahora pocos minutos, bueno, 11 y 22, y tengo que comer para llegar allá a hacer las publicaciones. Ya ustedes saben que como afuera. Pero bueno, el Señor da señales, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Dice que recorre por los pies y se siente el amor. ¿No? Son cosas que el Señor da y es bien alegre el Señor. Me contagió su alegría porque, imagínense, solo, ¿no? Desde que yo me separé ya no veo otras personas conocidas. Todos son nuevas personas y todos vienen por el mismo interés. Y estoy solo, pues, ¿no? Y yo no he perdido mi alegría que siempre he tenido, que el Señor me la ha conservado. Y es como, pues, también como no estar solo tampoco, ¿no? Porque ahora yo me río de lo que me dicen, pues, ¿no? Por el oído. Porque hablan conmigo y la forma de comunicarse, yo veo que ellos, el interés que tienen, ¿no? Porque si alguien que es importante le ponen un chip en la cabeza para poder saber qué piensa, ¿no? Si esa persona es importante es porque vieron en el futuro qué es lo que podría pasar, qué es lo que ha pasado. Y se sorprendieron porque este chip continúa conmigo desde el 2005 hasta la fecha, pues, ¿no? Han hecho exámenes de MRI para saber la ubicación, si está ahí o es verdad lo que yo digo. Y yo vi en el técnico que hizo el examen de MRI que confirmó que está ahí el chip. Ya. Está injertado, pues, ¿no? Y eso a ellos les alegra por una parte y por otra que no, porque no, 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 no. El señor me ha conservado, para decir, para decir, para decir lo justo, porque, pues, los exámenes que me hicieron en el hospital Jacobi, o las cosas que pasaron, los accidentes que tuve, la piedra que cayó en mi cabeza para ponerme el chip, todas esas cosas han sido llevadas a que yo muera, ¿no? La firma por una, por los riesgos que suponen los exámenes en el hospital Jacobi, que podían darse de muerte, que yo estoy firmando, pues, comprometiéndome con el examen, pero dicen que es posible muerte, ¿no?, los exámenes, ¿no? O sea, pues, hay algo que estaba manejado detrás y yo no sabía, ¿no? ¿Quién me puede cuidar de todas esas cosas? Pues, ¿no?, para que el señor cumpla su promesa. Ya con eso para mí es suficiente, porque estar acá, permanecer acá y obedecer lo que el señor dice, pues, son cosas que el señor me hace entender como que, mira, ¿cómo le explico? Cuando me robaron todo y ya no, ya no me dijeron que nadie comía en el cuarto. Ya, yo guardo mi comida del día anterior a ahora, ¿no? Se supone que hay un sol tremendo, ¿no?, y, aunque sea lo que sea, sea lo que sea, el señor me dice, es poco tiempo. Es tan solo un poco de tiempo. Pues, eso a mí me da a entender que lo que sea, coma lo que sea, porque lo que viene para los que se pierden es trágico. Es muy trágico y es difícil de vivir. Yo decía ahora que solamente el ver lo que sucede, uno se desmaya. Pero es mejor que uno se desmaye, porque para ver lo siguiente ya debe ser algo terrible. Pero, ¿por qué han pecado, no?, han pecado. Yo veo a la gente, hay una señora mayor que pasó por ahí, que estuvo antes de mí, y con alegría me miraba, ¿no? Pero después, cuando se fue, digo, no, la máquina está malograda, me voy. Y cuando se iba, de espaldas, agarraba su bolsillo y lo agarraba con una de unas ganas, le agarraba el bolsillo. Y lo frotaba, así como hacen, pues, lo que ese, como han llamado, como un símbolo del robo administrativo, y lo demuestran de esta manera. Y yo no se confunde, porque la gente es muy hipócrita, yo no sé cómo pueden ellos vivir de esa manera. Porque parecía muy buena gente, ¿no? Porque te dije, uy, la máquina está mal. Pero un trato amable, ¿no? Pero detrás de eso, en su conciencia, está que, oh, esta es la promesa. Digo, ¿cómo será, pues, no? Pero, como diciendo que, bueno, si muere una vez, el niño Jesucristo muere dos. Y ya, pues, eso es lo que dicen, ¿no? Y después, otra mujer se acercó, esperando que yo termine. Y a esa mujer yo la he visto, pues, vendiendo frente a la cervecería. No, acá está la cervecería en la puerta, yo trabajo acá en la entrada. Yo he trabajado en la entrada. Y al frente había Tarapacá Urban, eso es un Tarapacá se llama allá. Y la señora ubicaba un puesto de desayuno. Y vendía, pues, cosas ricas, no desayuno. Esa misma señora es la que está ahí. Pero lo raro de esto que han hecho, es que la señora conserva la misma edad. No ha variado. Pero, pues, en ese tiempo yo, pues, tenía veintiséis, veinticuatro, veinticinco años. Y trabajaba ahí. Y la señora, yo la, tiene unos cuarenta y pico, cuarenta y cinco. Y ahora tiene la misma edad, ¿no? No, no, no. O sea, los cálculos no, 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 no reconocen esto. ¿Ya? Yo no sé qué habrán hecho. Se conservarán en hielo, ¿cómo será la cosa? Pero la cosa es que la señora es la misma persona. Ni más ni menos. El mismo rostro, la misma señora. Y la misma señora que vende desayuno. Es la misma señora. ¿Ya? Y es cosa rara, pues, ¿no? Bueno, este mundo está hecho de cosas raras. Pero lo que sí el señor dijo que va a cambiar todo esto, pues, ¿no? Lo que yo publiqué de videos antiguos, del 2018. Yo lo guardé, pues, ¿no? Yo mismo lo guardé, pero el señor, pues, dice, ¿no? Como todo escriba, saca cosas viejas y cosas nuevas. Y eso fue lo que yo hice esta mañana. Esta mañana, en busca de la parábola del tribu y la cizaña. Yo lo tengo guardado, el video, porque lo esconden en YouTube. Y lo fui a buscar. Y total, que ese me rebotó. Me rebotó para los videos guardados que yo tengo en la cuenta de YouTube. Y los videos guardados, no guardados, unos videos que conservo, hechos por mí. Y eso es lo que he subido, pues, ¿no? Y esos videos tienen el mensaje. Que el señor coincide con lo que el señor me estaba mostrando. Es que yo me sorprendo, porque el señor habla tan firme, tan seguro, de las cosas que van a suceder. Que, pues, me sorprende, ¿no? Yo también, no solamente ustedes, yo también me sorprendo, porque yo lo escribí. Y como yo, ustedes ven en la nota, está, yo me detengo en una parte, porque yo lo escribo de madrugada. Lo escribía de madrugada y a veces no prendía la luz. Y lo escribía así nomás, este, a como caiga, ¿no? Pero cuando, en la mañana, cuando yo revisaba el escrito, pues, estaba confuso. Y tenía que recordar lo que había escrito. Por eso que me detengo en algunos momentos para observar bien y recordar que es lo que había escrito. Pues son cosas así que el señor hace conmigo. Y que se acerque el día. ¿Y cómo será esto, no? Como la canción del grupo Nietzsche, que dice, el amor vendrá. Dice que la, que, que el amor vendrá por los pies. Y eso que habla por los pies, o sea, esto de la gran tribulación. En el rapto hay unas imágenes que yo recibí, que hablan, las imágenes son así. Una, hay personas que están ahí, y yo subí el video hace mucho tiempo, pero para buscarlo no lo encuentro. Pero lo, las personas reciben la, esta desintegración del, del cuerpo, pues, en lo que se ve, y empieza de los pies y sube para arriba. Y es que es lo que la canción canta, ¿no? Y, y, bueno, pero en realidad, ¿cómo será, no? Que, eh, porque va a haber un cambio, pues, que se va a ver. Y, y vamos a experimentar cosas que, no, que una sola vez va a suceder. Y, no más. Once y treinta y dos. Tengo que comer. Para caminar tranquilo por allá, por el sol está tremendo. También hoy día noventa, noventa grados. Bueno, y eso es lo que pasó ayer, ayer vi el fútbol de Perú, lamentablemente mi equipo perdió, el Perú. Pero, hizo un buen partido, pero, bueno, pues, no hubo suerte. De repente, por las cosas que han hecho también, ¿no? No, no, hay una relación con el Perú del dinero, robado. Y, como, bueno, pues, ninguno tuvo suerte. Hubo muchas oportunidades de gol, pero no, no se dieron. Eh, bueno, pues, no, el pueblo sufre porque el pueblo peruano es muy deportista, le gusta el fútbol. Y es muy alegre. Pero, lamentablemente, perdió. Bueno, eso es lo que pasó ayer, pues, ¿no? Allí en la mañana, llegaron a hacer aseo en el cuarto. Y esa señora también. ¿Tiene que darles un beso a comprar algo aquí? No, yo tampoco, yo estoy igual. Me golpeó su bolsillo, la señora. Me golpeó su bolsillo. Pero, bueno, ¿qué hago yo, no? Yo no puedo entregar al señor, me dijo que no use el dinero para nada. Y si, y, se tuvo la intención, ¿no? Se tuvo la intención de recuperar y hacer, hacer que la economía, pues, crezca de manera que, que el señor dio un ejemplo en Perú. En Perú, pues, la economía peruana, el Banco Central de Reserva del Perú hizo un trabajo excepcional. Y eso lo hizo el señor, porque no lo hicieron ellos. Y separó la, el, el, la, 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 esto que hace el Banco Central de Reserva del Perú, del gobierno peruano. O sea, todo gobierno peruano que ingresa al, al, este, al Estado, no, no se involucra con el Banco Central de Reserva del Perú. Y ellos hicieron su trabajo. Y la economía subió. Algo fantástico. Subió la economía. Ahora tiene la, la, la mejor, la mejor moneda ahora de, de, de Sudamérica. Y eso lo hizo el señor. Pero ese mismo trabajo, eh, lo quería aplicar acá el señor. Ya, y yo iba a participar, eh, con, con ellos, pero no quisieron. Hubo muchos obstáculos, ustedes vieron y no se podía hacer. Bueno, tengo que comer porque si no, no llego al almuerzo y tengo que hacer invenciones por allá Inventar cosas, ¿no? Que con las cosas que ellos me prohíben Y el cuarto se mantiene limpio Ya no tienen cajas conmigo Ya no que, ahora en la mañana ha pasado el que hace, revisa los cuartos para ver cómo están Es que la gente es bien sucia por allá, pues, ¿no? Pero yo no, pues, yo mantengo el cuarto arreglado, bien, que se conserve bien Ahora que ya no tienen cajas Y dijeron, este, bandera, ¿cómo está tu cuarto? Yo ni siquiera volteé a verlos Abrieron la puerta, yo la dejé mientras abierta Y, este, y dijeron, ahí está bien Y se fueron Y yo dije, yo salí porque ya me iba Y digo, dejo la puerta abierta si quieres No, 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 cierra la nomás Pero ellos no quieren revisar el cuarto Es que no hay nada que buscar Yo como acá afuera, acá está la comida Yo como acá afuera y me evito de problemas de que Estás comiendo en el cuarto Estás, estás haciendo problemas ¿Qué problema hago? Yo no hago ningún problema Encima se han robado todo y no quieren entregar Ah, bueno, me estoy extendiendo Disculpenme, pero tengo que comer Si no, no alcanzo al almuerzo por allá No sé, 36 Bueno, yo les comunico ya Les subo el video por YouTube también Les comunico ya Bueno Bueno